La pavimentación de la vía La Quebradita, Carrera 30, transcurre con normalidad y en los tiempos previstos. Mientras va avanzando la obra, se van observando situaciones que no estaban contempladas dentro del proyecto de los 1.700 millones, entre ellas el paso peatonal de los llamados canalones, donde el acceso hasta ahora presenta incomodidad para los peatones. Recordar que este proyecto de la pavimentación de La Quebradita es un convenio que se hizo con Gobernación de Antioquia por 1.700 millones de pesos, donde solamente se tenía contemplada la pavimentación de una sección de 5 metros de vía y confinado por medio de un bordillo. Nosotros pues acá desde la administración municipal hemos entendido que hay mucho más allá de eso y varias solicitudes por parte de la comunidad, la primera de ellas siendo la sección, el ancho de la sección de la vía, por lo que se hizo un otro sí a ese convenio, ese contrato que nosotros hicimos con todos los recursos por parte del municipio y logramos dar una ampliación con una verma cuneta para una sección vial de 7 metros. También tenemos pensado, aprovechando que ya estamos pues como a las puertas de la terminación de este contrato, en hacer otra adición nuevamente con recursos del municipio, donde podamos hacer las bocacalles, que son las entradas a cada una de las cuadras aledañas a esa vía y también organizar todo lo que es la parte de andenes en el sector de los canalones, al menos pues como que queden un ingreso cómodo para los transeútes de ese sitio y ya en el sector de la quebradita, que es el lugar donde desemboca ese canalón para que no se vuelva pues como un sitio para que fluya el agua, organizar un peatón con esta vía en Adoquines que da al Parque de la No Violencia y garantizar la movilidad en este sector. Con adición de recursos de la administración, se espera que este paso peatonal quede cómodo para los transeútes. Además, en las primeras semanas del 2022 estarían haciendo las bocacalles pendientes, como la que conduce hacia la Florida y el aeropuerto Alipiedraíta, lo que significa volver a cerrar esta vía, que hasta ahora tiene permiso de tráfico desde las 7 hasta las 9 de la mañana, solo para los que utilizan el transporte aéreo.